Tras un patrullaje de rutina en la ciudad de San Carlos, donde se incautaron dos armas largas y cinco cartuchos y se detuvo a un hombre de 30 años, se realizó el allanamiento de una vivienda, deteniendo a dos personas e incautando 285 dosis de cocaína y dos cartuchos calibres 38 y 12 milímetros. Posteriormente, se formalizó la investigación contra las tres personas por delitos que abarcan tráfico interno de armas, tráfico interno de municiones, negociación de estupefacientes en la modalidad de venta y porte de arma por reincidente, disponiéndose para una de ellas como medida cautelar la fijación de domicilio, su presentación ante la seccional policial y la prohibición de salir del país sin autorización previa por el plazo de 90 días y para las otras dos, la prisión preventiva por 120 días.